de la gente, con Miki González. Feliz noche, tengan todas y todos ustedes y bienvenidos al programa donde ustedes son protagonistas. Sin ustedes, no pudiéramos hacer el programa. Así que, hoy es el programa número once de esta nueva etapa en plataforma digital con ustedes a través de nuestro canal en YouTube de Noticias veinticuatro, de Sola, Noticias Pegadito veinticuatro, nos buscan allí, y a las ocho de la noche en punto, arranca el programa. También a través del Facebook, Miki González, o de Noticias veinticuatro, Kumaná, también nos pueden buscar allí con todo el cariño, con todo el amor, y con todo el respeto que ustedes se merecen. Gracias por compartir el programa del día de hoy. Es viernes, 11 de diciembre, ya se acerca la primera parte, ya se nos va el año, el año 2020. Bastante problemas sociales, problema de la pandemia. Todo eso, pues, ha contribuido mal gobierno, lo que no podemos obviar este tipo de cosas. Y no es que sea reiterativo todos los días, sino es que, lamentablemente, es la situación que vemos todos los días en la calle, en cuando tú hagas las quejas que tiene la gente. Hay otros que no. Hay otros que dicen que tiene la esperanza de que este gobierno lo va a poner pepito bonito, saciados. Una gran mentira. Una gran mentira. Hay temas que hacer. Pero yo quería agradecerle también a nuestros patrocinantes. Hipermarket Don Franco, en la avenida Gran Mariscal, frente al Banco Mercantil, también a nombre de Serpre Faragua, su mano amiga, número uno, en prevención funeraria. También a nombre de inversiones ocho soles. El sol sale para todos en inversiones ocho soles. En la calle Santa Rosa, cruce con Córdoba, en esa esquina, ahí está inversiones ocho soles. También quería, por supuesto, a la gente de Jazmín de Oro, porque la felicidad necesita estar cargada de mucha confianza, de muchas cosas bonitas para lograr, como siempre, lo mejor de lo mejor. Así que yo lo recomiendo desde una vueltica, desde las ocho hasta a las dos de la tarde. Ahí está la gente de Jazmín de Oro, en el Centro Comercial Junior, frente a la parada del Comanagoto. Y, por supuesto, los pasapalos, la mejor en vivera en general, al mejor precio y, por lo supuesto, la calidad, en Mister Rito, un mini market. Así que en la avenida Humboldt, frente a Hiper Galerías. También agradecerles a la gente que ha aportado esto, ha aportado aquello, ha aportado aquello, el otro porta el micrófono, el otro porta la cámara, el otro porta las luces. Y que, bueno, hemos hecho algo, poco a poco, tratando de hacer las cosas mejores y que quede bien presentado el programa. Así que, poco a poco lo vamos a ir trabajando, los hermanos Muñoz, técnico, mire, que reparar esto y que hacer esto, vamos a esto, César, a Juan, a Oscar, gracias por la cámara, Oscar, te lo vamos a agradecer, también toda la vida, también está Jorge, este, Godo, bueno, todos han puesto un granito de arena y ustedes también, que suscribiéndose al canal, dándole like, y dándole a la campanita, pues nos ayudan a crear mayor contenido todos los días. Este es el programa número once, hoy es once también del mes de diciembre, veinte, veinte. Y viendo las redes sociales, yo quería comenzar, porque de verdad que yo no entiendo, ojalá que sea de verdad, pues que sea diputado José Goyo Noriega, a menos que esté suplente, ¿no? Segundo de Luis Parra, puede ser, segundo de Luis Parra, puede ser allí, pero los abanderados, ya se los dije, son la gente que tiene que ver con el chavismo, que logró, este, doscientos cincuenta y tres diputados, once, acción democrática, avanzada, progresista, tres, el cambio, tres, primero Venezuela, dos, COPEI, uno, y PSB uno, me imagino que suplente de Luis Parra, nuestro amigo José Gregorio Noriega. ¿Preocupante? Sí, preocupante, como se lo dije ayer, o se lo comenté ayer, en la campaña resuelve Goyo, resuelve Goyo para la gobernación, ojo, ahí tiene que ver que no, no es posible, o sea, que no puede ser un candidato Goyo, a menos que él quiera que tenga tanto dinero, no sé, pero cada quien tiene derecho a optar, pero viendo los números, viendo las cosas, el gran perdedor aquí, son dos, gran perdedor. Goyo, pienso que no hubo una visión hacia lo que iba, viene de brincar, de empeñarse en asumir una responsabilidad que no es posible, legal, de asumir algo que el Tribunal Supremo de Justicia se lo dio, y quizá lo bonito para él hubiese sido, mira hermano, yo no, no puedo ser el coordinador general de Primera Justicia, de Voluntad Popular, pero bueno, asumió eso, hizo un costo político, y lo decimos aquí no para destruirlo, sino para los errores en política se pagan, los errores en política se pagan, y esto tiene que ver por eso, por una decisión, de momento política de estar encuadrado dentro del 5 de enero del 2020 para una asamblea apoyada por el gobierno nacional, ahí está Goyo, demostrado en los números, en los números, aquí no estamos inventando, había que hacer otro tipo de campaña, otro tipo de, porque la gente, y voy a agarrar estos minuticos, porque la gente piensa que es igual hacer campaña ahorita, de ir a un barrio, a una comunidad, darle la mano a la persona, abrazarlo, darle un arenque, un cemento, cualquiera, no, esa política de campaña, se acabó, esa política de campaña, no tiene margen de ganancia, por eso es que se los digo, y lo hemos dicho, la Venezuela ha cambiado, y yo sé que la gran mayoría que ve el programa, y que no ha seguido durante 5 años, saben que las cosas hay que decirla con claridad, por la calle del medio, aquí se habla de política, sí, por el medio, y que cambiaron, hay muchos políticos que optarán para ser el candidato cuando vengan las elecciones, no sé cuándo vendrán, si vendrán completas, cariadas completas, de bajar los hombros, se creen mejores que los demás, yo asumo dos o tres, que los voy a comentar aquí, ya hablé de José Gregorio Noriega, un costo político, he también hablado con, con el caso de Miguel Vázquez, que también ya no puede optar a ningún cargo político porque la gente lo rechaza, y Miguel, me duele decirlo aquí en este medio, pero es que es así, sigue trabajando, pero trabajando apoyando a otra gente para lograr una Venezuela distinta, tu mensaje no cala, tu mensaje no llega, tu mensaje no se retribuye a mejoras para la oposición o para llegar a ser un cargo importante en la administración de la política en Venezuela. Eso por una parte, y otro que murió política, bueno, yo creo que estaba muerto hace tiempo, estaba de parranda, José Aparicio, sabe que él salió por el estado de Monagas desde aquí, salió por estado de Monagas en la elección de 2015, quiso volver, asumió un compromiso, también llegó a cambiarse de partido, brincar la tranquera. ¿Dónde está? ya debe quedarse él como Miguel Vázquez, está luchando por una democracia, pienso yo, igual que Eduardo Fernández, igual que el de Soluciones, Claudio Fermín, este, Mujica, gente que no tienen vida para optar cargos importantes en Venezuela, la Venezuela es otra, la Venezuela de hoy es otra, la Venezuela de hoy, y los venezolanos que estamos aquí, estamos pensando en gente que tengan la moral alta, que sepan comunicarse, que tengan la claridad en el discurso y que por supuesto su actuación sea comedida, que sea dentro de una línea de ejemplo para los demás. Aquí no pueden ser los políticos que quieren llevarse, arrastrar todo el mundo por delante o tener una doble vida, no, los políticos ahora tienen que tener claridad, tienen que tener, saber cuidar su imagen, claridad, imagen y por supuesto tener un discurso siempre firme, sin cambiar, ser muy sincero en lo que se proyecta. Esto no es como que se dio a la popularidad este señor Hernán Núñez, ya hemos hecho, ya Comaná ha tenido experiencia, que reventó y empezó a rellenar, mira señor Hernán, tal que se yo necesito ripio y le voy a buscar ripio y la arreglaba la callecita, se levantó, pero vio lo que pasó después que ser diputado, no fue, no pudo ser alcalde, fue diputado y después brincó la tranquera. Así son, pero sí hay que tener cuidado, Venezuela es otra y los protagonistas son ustedes y de política se habla así, fuerte por el medio para lograr entendimiento y que la gente entienda que hay que cambiar este país, hay que cambiarlo definitivamente. Eso es lo que hay que hacer. Yo aspiro pues que ustedes estén conmigo, puedan colaborar dándole a la campanita, recuerden 0 4 24 8 9 4 8 9 12 y participan con nosotros en el programa. Así que muchas gracias, de verdad, es fuerte el cambio, sí, hay mucha gente que no tiene para el internet, que el teléfono se le acaba, no quiere, no hay, no tienen wifi en su casa, es verdad, eso lo sabemos, pero nosotros queremos seguir comunicando, esto queda grabado allí, en cualquier momento ven los programas cuando tengan la oportunidad. Yo les pido a ustedes por favor, también que logremos que el papá, la mamá, el abuelo, el tío, la tía, lo vean, es importante, ellos también tienen derecho a estar allí, a ser protagonistas de esta historia, y vamos a triunfar, sí vamos a triunfar, con mucha claridad, con mucha constancia, con mucho trabajo, eso es importante. Recuerden que este es el programa número 11, llegamos a ustedes desde la plataforma de YouTube de Noticias 24, regresamos en breve, no se aparte, estamos comenzando el programa de hoy, viernes, a las 8 de la noche. Hiper Market Don Franco, solo productos frescos, a su disposición, la mejor presentación y listo para cocinar. Hiper Market Don Franco, todo de primera calidad, en carnicería, charcutería y algo más para llevar. Hiper Market Don Franco, excelente atención, conjugado con un higiénico y agradable ambiente. A verida Gran Mariscal, frente al Banco Mercantil, laboramos sábados y domingos. El sol sale para todos en inversiones 8 soles. Lo mejor, la feria de las hortalizas, todo el año, los 365 días del año. Usted tiene allí los productos de la mejor calidad, la mejor cosecha y por supuesto la atención número uno, un ambiente agradable, vivir en general y por supuesto la mejor atención que ustedes se merecen. Por eso le recomiendo inversiones 8 soles. Estamos ubicados en la avenida Santa Rosa, cruce con Córdoba, porque el sal, el sol sale para todos desde las 7 de la noche hasta las 7 de, de las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Uo rico pollo y la feria sale para todos. Hay que creer para que todo sea positivo y muchas veces una ayudadita hace falta. En Cumaná está perfumería Jazmín de Oro, un lugar especial donde consigues todo para abrir el camino de la felicidad. Perfumería Jazmín de Oro, abierto de lunes a sábado de 7 y 30 de la mañana a 6 de la tarde. Centro Comercial Junior, local 6, detrás de la zona educativa, frente a la parada del Comanagoto. Para esos momentos difíciles en los que todo se complica, usted cuenta con una mano amiga. Les hablo de Serprefa Aragua, con más de 30 años al servicio de la familia. Los 365 días del año, las 24 horas. Porque su tranquilidad nos interesa, Serprefa Aragua, pioneros en previsión funeraria. Serprefa Aragua, siempre su mano amiga. En panadería y pastelería Mister Rito, ahora encontrarás mucho más para tu hogar. ¿Cómo? Sí, en su carnicería tendrás los cortes de las mejores carnes, charcutería y el pollo más grande. Además, alimentos nacionales e importados. Si vas a la playa, todo para compartir con amigos y familiares. Bebidas, mullers, cabas, carbón. Ven ya a Mister Ritos y recuerda, una gran variedad de dulces, postres, cachitos, pizzas y delicatenses para tu deleite. Además, del tradicional pan canilla. Avenida Humboldt, frente al Centro Comercial, Hiper Galería, panadería y pastelería Mister Rito. De nuevo con ustedes en el programa donde ustedes son los protagonistas de esta historia, de lunes a viernes, a partir de las ocho de la noche, a través de la plataforma de YouTube de Noticias veinticuatro. Interesante también descar, que quieren buscarlo, espere que abre el otro, porque se va grabando, se va haciendo en vivo y se va grabando. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? O sea, terminamos de grabar la primera parte y ya va cargando, cargando para que no se atrase, para que no mucha gente se mete. Entonces, colapsa. Entonces la gente, después lo veo. Entonces, no, para que ustedes lo vean, normalmente, bueno, va terminando, voy terminando y va entrando el otro, va terminando y va entrando el otro. Así de sencillo, ¿no? Esto es el tema y esta es la parte operativa de YouTube. Así que, muy gracias. Pueden activar el chat. Saludo para mi amiga, mi comadre Francisca y también su esposo Santiago, que siempre están pendientes en el bosque. A toda esa gente del bosque que nos ven, muchísimas gracias por compartir. Recuerden, cero cuatro veinticuatro ocho nueve cuatro ocho nueve doce. Denle a suscribirse. Vamos a llegar al mil, al mil por lo menos este mes. Mil. Ahí vamos, poco a poco, pero seguro, paso seguro. Y también en Facebook lo pueden buscar a través de de noticias veinticuatro, también al mismo horario, a la misma hora, con la misma frecuencia y por supuesto, como de política se habla así, así de sencillo, ¿no? La política tiene que estar enmarcada ahora dentro de la claridad, dentro de la confianza, dentro del valor y de la integridad de la gente. Dándole mérito a la gente que puede estar gobernándonos en cualquier momento. Y como yo siempre les digo, yo tengo esperanza de que esto pase, de que esto pase. Yo no puedo permitir, uno no se puede permitir más lo que está pasando en la ciudad. Los bomberos. Ayer, este, ayer hubo un incendio, unas casas, este, por aquí, por, creo que fue por la, la ordeneta con los hilos, esas calles, no me acuerdo cómo se llama esa calle, y los bomberos que están como, ¿a qué? 300 metros, 400 metros, no tenían instrumento para atacar. Realmente como se debe atacar un incendio. Vamos a ver parte de esto, para que sepan cómo es la situación de los bomberos de la ciudad de Comaná. Eso fue ayer, fíjense ustedes, tratando primero de llevar. Bueno, bueno, ya, ya, ya pasó aquí, lo que pasa fue rapidito, pero vamos a trancarlo aquí para que entonces no se pueda seguir haciendo de esa manera. Pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué no invierten en los cuerpos de bomberos? El cuerpo de bomberos de Comaná. No hablo de ahorita, no hablo ahorita del alcalde. Esto viene pasando hace mucho tiempo. Aquí llegó un tiempo que el señor Ramón Martínez, gobernador, inauguró, le puso corazón, vida, al proyecto importante que tenía que ver con la red ciudadana. Oye, vale, que vinieron gente de varios estados para ver cómo era. Nosotros teníamos los ambulatorios que usted llamaba al 171 e inmediatamente iba una patrulla. y los fueron acabando. Fueron poco a poco lo bueno que había en la ciudad. Esta revolución se lo llevó por delante. Y no solamente la ciudad, vamos a hablar ahorita para que se den cuenta qué es lo que. Porque aquí no es que vengan que mira qué es las sanciones, que son los gringos. No, no, no. Ahí vamos a tener claridad lo que estamos haciendo. Bueno, y ¿qué pasa con esto? Que acabaron, fueron acabando con la universidad, fueron acabando con la la red de ciudadanos. Da tristeza ver la sede de defensa civil. Porque no podía haber una red de ciudadanos en un estado. ¿Qué es eso? Venía el señor este que se murió, chica. Y entonces quería acabar. Todo era centralizado. Vamos a darle fuerza a defensa civil. Qué fuerza le dices. Gracias a Dios que el Dios todopoderoso cumplió. Pero todavía no dejó estas cosas malas aquí. Estos espíritus malos. Pero que acabaron con la red de ciudadanos. De inmediato te llegaban, chica. Y eso no estamos inventando nosotros. Pero bueno, así son las cosas. Son las cosas que me separan de ti, como dice la canción, que me separa de ti. Pero bueno, vamos a continuar rapidito. Vamos a ver con los titulares de esta hora. A ver, Globovisión. La segunda venezolana de televisión. Vamos a ver qué nos dice. Aquí dice la señora de la presidenta del Consejo Nacional Electoral y ex magistrada del Tribunal Supremo de Justicia. CNE entregó credenciales y proclamó a diputados electos. Vamos a ver si lo podemos chequear ahí. Creo yo que sea suplente Goyo, no sé, porque no aparece como titular. Vamos a ver si podemos abrirlo. Aquí está la presidenta. Ajá. La presidenta dice por aquí los actores en cada estado del país están a cargo de la oficina de registro electoral. Y aquí pues se dio a los nacionales que este. Entonces aquí lo dice son doscientos cincuenta y siete entre nominales y lista. Doscientos cincuenta y siete diputados electos en los comisos del seis de diciembre. Son los que están por aquí. De todas maneras, hoy buscaremos más adelante a ver si podemos ver. Creo que suplente el señor Goyo Noriega. A setenta y cuatro años de la creación de UNICEF, el presidente Maduro ratifica su voluntad de trabajo. Venezuela llama a Cabo Verde a cumplir decisión del tribunal sedeado sobre protección de Alex Sá. Carlos Fernández, Leopoldo López, se convertirá en el gestor principal del levantamiento de las gestiones. Papa Francisco nombró al monseñor Tulio Ramírez, obispo de la diócesis de Guarenas. Joe Biden y Kamala Harris, elegidos personas del año por la revista Times. España y la Unión Europea se dan un mes para definir su relación con Juan Guaidó. Oye, pero es que la tienen fuerte, ¿no? Esta gente de Globovisión. Mirla Castellanos es la primerísima aún en tiempos de pandemia, protagoniza la portada de estampas. Y rápidamente vamos aquí también a el diario dos mil uno. Hoy pues ya hemos visto la felicitaciones de hoy se celebra el día del locutor en honor al gran Reni Otolina, el número uno, desde el año de mil novecientos noventa y ocho, cada once de diciembre, se celebra el día nacional del locutor en honor al periodista productor y locutor Reni Otolina. Este viernes serán programados, bueno, ya se lo dije, este viernes fueron programados, el precio del cambio bolívares por dólares sigue aumentando, está en un millón ciento mil bolívares. Preocupante, claro que preocupante. Venezuela suma cuatrocientos veintiocho nuevos contagios, Maduro pide debatir rectificación de la revolución bolivariana. Yo tenía por allí, no sé si la tengo, vamos a buscarla, porque tenía para que, para poner en detalle, a ver, y ya entramos en el, vamos a ver, vamos a ver. No lo tengo, pues no sé dónde está, pero bueno, vamos a buscarlo, de todas maneras lo vamos a buscar, pero vamos a entrar porque mañana concluye lo que se llama, vamos a colocarle esto y vamos a regresar con, para ustedes, con muchos comentarios acerca de que mañana termina la consulta popular, invitando a la gente a que suscriba las tres preguntas importantes que tiene esta encuesta, esta consulta popular. Ya regresamos entonces con esta situación, y por supuesto, te lo juro. Sí, 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 te lo digo y te lo juro, nos vamos para el consulta y derrotamos a Maduro. Sí, 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 te lo digo y te lo juro, nos vamos para el consulta y derrotamos a Maduro. Acabaron con mi vida, a todos nos arruinaron, ahora van con otros fraudes, pero en estas se pelaron. Yo soy de este pueblo arrecho, que pelea a toda hora, y si es por sacar al tipo a la consulta, le echó bola. Sí, 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 te lo digo y te lo juro, nos vamos para el consulta y derrotamos a Maduro. Sí, 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 te lo digo y te lo juro, nos vamos para el consulta y derrotamos a Maduro. Si creen que nos rendimos, que entregamos la nación, el pueblo se arrecha y grita, se acabó la usurpación, que al mundo entero pedimos que se meta y nos ayude. Se lo exige esta consulta, que es urgente que se apure. Sí, 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 te lo digo y te lo juro, nos vamos para el consulta y derrotamos a Maduro. Sí, 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 te lo digo y te lo juro, nos vamos para el consulta y derrotamos a Maduro. Aquí están las tres preguntas, contestamos sí, sí, sí. Y esa pesadilla oscura, que se vaya ya de aquí, que regresen mis hermanos a sus casas y a su tierra. Con la consulta luchamos, salvemos a Venezuela. Sí, 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 yo lo tengo con la consulta. Sí, 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 que lo digo y te lo juro, nos vamos para el consulta y derrotamos a Maduro. Dicho, pa' que nos respeten, no joda. Ahí está entonces la propaganda, la música, invitando a la gente para de aquí mañana, pueden ustedes acceder a Telegram, está allí en Telegram, en esa aplicación, y pueden ustedes dar sus datos, importante. La primera pregunta, que fue aprobada por la mayoría opositora del parlamento, dice así, ojo, la primera, el cese de la observación de la presidencia parte de Nicolás, de parte de Nicolás Maduro, y convocar a realizar elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas, y verificables. La segunda, rechazar el evento del seis de diciembre, organizado por el régimen de Nicolás Maduro, solicita la comunidad internacional su desconocimiento, y la tercera, pues, también tiene que ver con, se debía convocar las comicios fuera, fuera a nombrar los tribunales supremos de justicia de la dictadura, por un parlamento venezolano, como corresponde constitucionalmente, eso vamos a hablarlo cuando regresemos de comerciales, recuerden que ustedes son los protagonistas, nuestro canal de YouTube, está ahí pendiente, de noticias veinticuatro, no se aparta, regresamos en breve, con mucho más para ustedes. Hipermarket Don Franco, solo productos frescos, a su disposición, la mejor presentación y listo para cocinar, Hipermarket Don Franco, todo de primera calidad, en carnicería, charcutería, y algo más para llevar, Hipermarket Don Franco, excelente atención, conjugado con un higiénico y agradable ambiente, Averida Gran Mariscal, frente al Banco Mercantil, laboramos sábados y domingos. El sol sale por el este, inversiones, ocho soles, presenta la feria de las hortalizas, frutas y verduras, todo para preparar tu receta favorita, inversiones. Y la feria sale para todos. Hay que creer para que todo sea positivo, y muchas veces una ayudadita hace falta. En Cumaná está Perfumería Jazmín de Oro, un lugar especial donde consigues todo para abrir el camino de la felicidad. Perfumería Jazmín de Oro, abierto de lunes a sábado, de siete y treinta de la mañana a seis de la tarde. Centro Comercial Junior, local seis, detrás de la zona educativa, frente a la parada del Comanagoto. Para esos momentos difíciles en los que todo se complica, usted cuenta con una mano amiga. Les hablo de Serprefa Aragua, con más de treinta años al servicio de la familia. Los trescientos sesenta y cinco días del año, las veinticuatro horas. Porque su tranquilidad nos interesa, Serprefa Aragua, pioneros en previsión funeraria. Serprefa Aragua, siempre su mano amiga. En panadería y pastelería Misterrito, ahora encontrarás mucho más para tu hogar. ¿Cómo? Sí, en su carnicería tendrás los cortes de las mejores carnes, charcutería y el pollo más grande. Además, alimentos nacionales e importados. Si vas a la playa, todo para compartir con amigos y familiares. Bebidas, mules, cabas, carbón. Ven ya a Misterritos y recuerda, una gran variedad de dulces, postres, cachitos, pizzas y delicatenses para tu deleite. Además, del tradicional pan canilla. Avenida Humboldt, frente al centro comercial Hipergalería. Panadería y pastelería Misterrito.